Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva video review de video revisión de una distro linuxera, una video review de YoYoFernández, YoYo308 en Twitter y aquí vengo corriendo, 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 corriendo. ¿Por qué? Porque acaba de lanzarse la beta, la beta de Linux Mint 20, una versión nacida para la polémica. Y bueno, ¿por qué? Por el tema Snap, ya sabemos todos, todos los sabemos que Snap está en boca de todos. Y bueno, aquí la he instalado rápidamente, corriendo y deprisa, como cantaba Alejandro Sanz, viviendo deprisa, pues la he instalado en una VirtualBox para mostraros un poquito. Aunque en realidad os cuento una cosa. Vista una Linux Mint moderna, de la era moderna, evidentemente, vista todas, ¿no? Porque el menú Cinnamon, ya conocemos el escritorio de Cinnamon, ya conocemos las aplicaciones preinstaladas por parte de Linux Mint y realmente enseñar esto, pues vamos a repetir. Así que voy a pasar rápidamente, rápidamente por esto y vamos a centrarnos en el meollo, en el meollo del asunto, ¿no? En el tema de la polémica. Bueno, Linux Mint 20 beta. Yo ya le he dejado en mis redes sociales el enlace a la descarga de la ISO. Normalmente en el server, en el FTP que usa Linux Mint, ahí en Irlanda, es muy fácil, muy sencillo, ya lo he explicado en otros vídeos. Nos vamos a linusmin.com, sesión descargas, por ejemplo, pues nos vamos aquí versión 64 bits y escogemos de la lista de mirros, por ejemplo, yo siempre elijo el de Irlanda. Picamos aquí, copiar ruta, el enlace, pegamos, ok, y ahora quitamos, quitamos, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y quitamos estable, lo quitamos, y cuando ya lleguemos a linusmin.com, damos intro, enter, y nos vamos al sección testing. Picamos, y como veis aquí, ya tenemos linusmin 20 cinnamon, 64 bits beta, la mate y la xfce. Subidos del día 6, aunque ha aparecido hoy, perdón, 6, 6 el mes, junio, qué cabeza tengo, madre mía. 10, 10, 10, el día 10, el día 10, y hoy es día, qué día soy, madre mía, día 12, ¿no? Pues bueno, aquí podemos ya bajar la beta requerida, si queráis 32 bits, pues para atrás y entráis los 32 bits. Bueno, linusmin 20 beta, y el infierno le seguía, como a Clint Eastwood. Bueno, vámonos al portal de ohmygod.com, que siempre se suele hacer caso de estas noticias. ¿Por qué no entro a un portal español? Para comentar, porque normalmente mayoría de portales, con mis respetos a la gente, los blogueros, a los blogs de linus corporativos, no a los personales, a los personales, si le dan su pizca de punto personal, pero los blogs corporativos, digamos, linuxeros, que solamente publican para, evidentemente es un trabajo, ahí no me meto, publican pues para ganar dinero, normalmente repiten o copian y pegan, interpretan lo que suelen hacer los portales anglosajones. Entonces, vámonos aquí a linuxmin 20 beta, es disponible para descarga, y vemos las cosas que trae de nuevas. Primeramente, primeramente, ya sabemos que linuxmin 20, Uliana, creo que es el nombre de la chica, de la distro, se basa, tiene como base Ubuntu 20.04, LTS, Ubuntu 20.04, perdón, Focal, Fossa. Y lo que trae de nuevo, lo vemos aquí en inglés, más o menos se puede interpretar, aunque no se ponga en inglés, es decir, la escalada fraccional del escritorio, la nueva aplicación para la transferencia de archivos, el texto de archivos, File Manager, pues velocidad, el kernel 5.4, el cambio de refresco de monitor, soporte para multi monitores, el tema de la GPU, de las gráficas para, por ejemplo, en NVIDIA Prime, NVIDIA Optimus, para lanzar Intel más NVIDIA, NVIDIA Solo, Intel Solo, las aplicaciones que requieran potencia gráfica, podemos lanzarlas simplemente con la potente, con la NVIDIA, etc. Y más temas de colores. ¡Vamos de colores! Y bueno, aquí ya tenéis, descarga, tenéis la, 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 la de esta, como se llame, la, los enlaces, yo os aconsejo siempre desde aquí, desde el, el, el server de Irlanda, que digamos que es más o menos el que siempre está primero, más oficial por parte de Linux Mint, que, 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 que es una empresa irlandesa. Y bueno, ehm, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Linux Mint? Bueno, vamos al tema, el tema en cuestión. Lo primero que nos sale es la pantalla de bienvenida, Linux Mint 20, yo tengo la 64 bits sin amor. Linux Mint sin amor, Linux Mint es amor. Aquí tenemos primeros pasos, aquí tenemos, bueno, podemos, podemos iniciar cualquier cosa de estas que nos sale aquí, controladores, instantánea, sistema. Actualizaciones, configuración del sistema y gestor de software y cortafuegos. Documentación, ayuda y contribuir. Esto lo podemos ya ir cerrando, pata, 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 pata. Aquí vemos que hay una actualización y un aviso, vamos a picarle a ver qué tal. Bueno, gestor de actualizaciones, le damos la bienvenida, gracias y vamos a darle aquí a aceptar. Aceptamos, aceptamos barco como animal de compañía, pero no te lleves el Scattergory, canalla. Y bueno, oh my god, oh my god, cuántas actualizaciones y acabo de bajar la ISO esta mañana. Trenpano, como decimos aquí. Y vemos que hay una lista nutrida de actualizaciones que va desde APT hasta el Intel Microcode. ¿Y qué más tenemos por aquí? Madre mía, oh, cuántas cosas. El kernel también, a la 5403741. Madre mía, oh my god, madre mía. ¿Qué tenemos más aquí? Bom, 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 muchas actualizaciones importantes hasta LibreOffice. Y bueno, como que ha lanzado una ISO, y porque no se ha esperado unos DJs que han metido todas estas actualizaciones, pero bueno, vamos a darle aquí a instalar. La gente estaba muy impaciente, la gente quería ya la ISO de la beta. Ojo, cuidado, también os comento una cosa. Por norma general, por norma general, que no norma dual, por norma general, las ISOs beta de Linux Mint suelen ir bastante estables. Si tú instalas, INNS, instalas la beta de Linux Mint, ahora, siéntate llora, ahora, y la sigues actualizando cuando llegue la versión final, no tienes que hacer nada porque se te actualizará normal y corriente si se te tendrás la versión estable. Bueno, al darle a instalar actualizaciones, nos muestra la ventana de estos paquetes adicionales del kernel, ¿no? Siempre, cualquier actualización del kernel es buena cosa actualizar. Esto es una corrección que hizo Ubuntu ayer o antes de ayer para partear ciertas cositas que había que tapar. Y bueno, es importante todas estas cosas del kernel que son cosas de seguridad. Aceptamos, metemos nuestra contraseña y mientras, pues vamos a dejar en un segundo plano que vaya actualizando. Linux Mint, Linux Mint. Después de esta review, también os digo una cosa, ojo, cuidado, después de esta review en VirtualBox, la voy a instalar en hardware real. Estoy dudando si instalarla en mi Lenovo, mi PC viejito, o estoy dudando si instalarla en mi Slimbook One. Ya veré, no lo sé, me pondré un café y cuando esté bebiendo el café ya comentaré conmigo mismo dónde es mejor, aquí o allí. Así que bueno, aquí veis evidentemente el instalador de actualizaciones, auténtica maravilla. Esto no lo veréis en Windows, ni lo veréis en Mac. Esto es una auténtica maravilla. Linux para actualizar es una auténtica maravilla. Y yo siempre digo una cosa, créeme, que yo nunca os miento. Si queréis ir a Linux sin preocupaciones, ya seáis novatos, medios o veteranos, Linux Mint siempre la indicada, la indicada por encima de Ubuntu. Por encima de Ubuntu, por supuesto, por encima de cualquier otra. Linux Mint. Yo ahora mismo tengo en mis cuatro equipos destinados a Linux, tengo dos Ubuntu Genome y dos Ubuntu Plasma. Un Ubuntu, un Ubuntu tiene que desaparecer para hacerle sitio a Linux 1900. Porque yo tengo que irla probando para ir haciendo cositas, tutoriales en el blog, para ir haciendo review, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un Ubuntu, para probar Jack, para probar Ubuntu Studio Control de Linux Mint, a ver si funciona de manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Tendré que instalarla en un equipo real, porque en VirtualBox solamente lo hago para la review, ¿no? Pero luego para trabajar de verdad, pues con ella me gusta hacerlo en una máquina real. Así que bueno, mientras que se actualiza todo este rollo que voy contando, hay que ir contando cosas mientras que se actualiza, ¿no? Porque no te puedes quedar callado haciendo una video review, ¿no? Así que, uy, leña que lo tengo en micro, no te puedes quedar callado, tienes que tener esa improvisación, que por suerte no me falta, pero que sí me va fallando de vez en cuando. Y bueno, antes nunca me quedaba en blanco, siempre tenía algo que decir, alguna tontería. Últimamente me quedo en blanco, de vez en cuando será la edad. Como cantaba los Modesti, aparte, ¿y qué más da, ah, 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 si son cosas de la edad? Bueno, un grupo pico. Lo escuchaba ya en mis tiempos de la mili, en 1990, allá en Melilla, año 1990. Bueno, qué buen año acá, ¿verdad? Bueno, esto está terminando, está lo último ratón que está en el kernel, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que termina, pues vamos a ver el tema un poquito, ¿no? Bueno, me encanta, me encanta el panel como queda, han unificado los iconos en la bandeja del sistema, a través de aquí abajo para que se vea todo muy bien, se vea todo muy uniforme, se vea todo muy bonito, me gusta. Y bueno, pues el nuevo icono o icono del lanzador del menú de aplicaciones, pues se ve también muy bien, se ve muy bien integrado con esta barra inferior del panel inferior de Cinnamon, se ve perfecto. Y el tema de iconos, o iconos, pues se ve bastante bien integrado. Simplemente luego, si no queremos el tema este claro, le ponemos un tema oscuro que hay, que hay en el, para elegir, ¿no? En la personalización de Linux en el, pero este tema de carpetas es bellísimo. Aquí nos dice que, bueno, que se ha actualizado, evidentemente se ha actualizado el kernel, ya que reiniciar. Yo no voy a reiniciar porque estamos en una review, eso lo dejo para luego, ¿no? Cuando termine la review. Voy a cerrar el gestor de actualizaciones. Y bueno, vamos a pasar por aquí rápidamente porque esto es como en toda la Linux Mint, no cambia. Es decir, el panel del escritor de Cinnamon con el típico lanzador que vemos aquí, que los favoritos a la izquierda, en asesorios tenemos todo esto, un montón de, un montón de cosas, ¿no? Para, para usarlas, en gráficos tenemos todo esto. No voy a ir uno por uno porque se haría eterno, mi video ya de por sí son bastante largos. En internet tenemos todo esto. Ay, en el internet, en el internet, en el internet, en el internet. En oficina tenemos todo esto. En sonido y video tenemos todo esto. Ritmos y celular. Y administración tenemos, pues, lo típico de, de, para administrar nuestro sistema, que no nos falte de nada. Que no nos falte de nada. Y aquí tenemos en preferencias, las típicas preferencias de, de XFC. Y bueno, acceso directo a, 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 a lugares, es decir, a nuestras carpetas, nuestros directores, o nuestro, eh, nuestro directorio personal, nunca mejor dicho. Y archivos recientes, todo lo que vamos haciendo. y luego si nos vamos aquí al panel de configuración del sistema de cinnamon ok pues bueno pues vemos lo típico tópico aquí en temas como dije antes podemos pues cambiar a un tema oscuro tenemos los controles para fijaros cuántos temas y los nuevos colores aquí disponibles para vestir nuestra linux min del color que queramos linux min es yo diría que prácticamente de las pocas detrás sino la única que nos da infinidad de temas a elegir y no tenemos que acudir a sitios terceros para personalizar visualmente nuestra distribución es decir nos da temas de borde de ventana en controles tema de iconos que realmente no hace falta cambiarlo si no quieres quizás este y poner el papyrus y los demás fijaros cuántos temas tenemos aquí para elegir uno para uno para cada día del mes prácticamente prácticamente no podemos usar linux min de manera distinta sin repetir colores y aquí pues bueno lo mismo en el en el tema de escritorio cinnamon pues fijaros cuánto cuántos temas tenemos a nuestra disposición y bueno pues lo demás pues lo típico no para configurar sin amor a ver los fondos que trae vamos a ver los fondos que trae juliana hay una cosa muy curiosa aquí vemos linux min y en versiones anteriores nos ponían una lista que la izquierda de versiones anteriores de de min para elegir los fondos aquellos anteriores para que solamente nos ponen linux min y juliana juliana que se puede pronunciar como juliana juliana bueno tenemos elegir hay alguna bonito otro más feo hay un poco de todo que no nos falte de nada y bueno pues si no nos gusta cualquiera de estos podemos poner un fondo nuestro a nuestro gusto que tampoco es una cosa muy complicada no y lo demás por lo típico en preferencias para configurar nuestros nuestro escritorio cinnamon en hardware tenemos para configurar también nuestro hardware aquí en linux min entramos aquí información del sistema linux min 20 cinnamon en versión de cinnamon 463 como estamos viendo y que más tenemos por aquí administración pues lo típico que hay en administración corta fuego fuente de software controladores usuarios y grupos y ventana de inicio de sesión esto ya lo conocemos todo el mundo no así que no vamos a ahondar más en el tema el tema es el siguiente linux min 20 cinnamon y snap ajá ajá vamos a ver una mejilla vamos a ver una mejilla bueno entramos a nuestra carpeta personal ya sabemos que el linux min como ya dije como ya dije aquí en un vídeo vamos a entrar a mi blog salmorejokeek.com un blog que os recomiendo visitar porque lo hace un chico muy guapo y muy apañado salmorejo.com no me falta el geek así que yo lo conozco ese chaval es buena gente no en fin tiene sus cosillas no pero la buena gente donde aquí está aquí está madre mía linux min lucha contra el snap de ubuntu prohibirá su instalación vía apt en linux min 20 y aquí por cierto hice un vídeo hice un vídeo que que me sorprende me sorprende que tiene ya 11.2627 visualizaciones porque me sale aquí un un anuncio número uno en riza si yo estoy calvo aquí me a mí que me va a poner anuncio de riza y el youtube premio dando el ataque no quiero premio leñe que te vayas por ahí bueno yo ya he contribuido la monetización de mi canal viendo un anuncio en mi canal ya está algo hablando bueno vamos a ver cómo cómo ha hecho linux min 20 para el tema de prohibir a snap en en este con se llame en su sistema aunque ojo si nos vamos a por ejemplo a muy linux antes de meterme en él en el medio muy lindo puntocom pues aquí vemos qué ubuntu tiende la mano a linux min para hablar sobre snap ha llegado a su casa ha tocado la puerta muy buenas está linux min que se ponga qué pasa cómo cómo lo lleva qué pasa figura y bueno están hablando un poquito yo lo digo en tono de broma evidentemente pero nada ninguna broma pero acá no vamos tampoco a poner ahora aquí en drásticos pero qué bueno qué que esté como se llame que junto está hablando con con él con min pues para el tema de de snap no bueno a ver si llegan a un acuerdo y la cosa se suaviza y se dan besos y abrazos etcétera bueno como habrá averiguado linux min el tema de snap nos vamos aquí el sistema de archivos nos vamos al directorio etc nos vamos al directorio apt vamos a ver las sources list primero supongo yo que estará vacío como siempre evidentemente está vacío linux min 20 ulyana 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 no consta por ti no será susana pero bueno también se puede adaptar porque ellos ponen la lista de repositorios en el directorio sources punto list punto de ntcpt abrimos oficial package repositorios aquí bien habla inglés abrimos con el editor de texto aquí está el medio de la cuestión repositorios como veis dice que no editamos este archivo manualmente que se ha hecho con el gestor de software no pero bueno aquí vemos pues lo que sería el propio repositorio de linux min ulyana main upstream import backport y luego los propios repositorios de ubuntu ya sabéis que linux min usa vacío ubuntu y bueno pues la mayoría de repositorios de paquetes vienen de los repos de ubuntu ubuntu 20.04 focal fossa ok el de seguridad y el partner de ubuntu ya sabéis el partner es aquel de donde hay cositas que por el tema de licencias no lo pueden ofrecer ubuntu lo deja comentado por defecto pero linux min si no lo deja aquí abierto para que nosotros tengamos ahí esos paquetes no que a lo mejor nos hacen falta y bueno entonces ahora cómo han configurado el tema de snap pues muy sencillamente nos vamos a apt conf punto de aquí no es aquí archivos de configuración de min de sinacti etcétera nos vamos a a preferencias punto de hostia aquí llevamos un archivito que pone no snap no 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 como cantaba esta chica no 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 me acuerdo nombre que me perdone oficial para que repositorios preferencias abrimos el editor de texto típico no es ir para darle prioridad a a a los paquetes de min y oficial extra repositorios ok también pues configurado pues para las que la prioridad de marcar la prioridad de paquetes de min sobre los paquetes de ubuntu en el caso de los paquetes que coincidan en ambas distribuciones y no es nada ojo cuidado no es nada aquí tenemos aquí tenemos el tema la polémica ojo al dato ojo al dato estalló la bomba linux era bueno el activo de configuración que nos dice que si queremos instalar snap lo podemos seguir instalando vamos a aquí vemos paquetes nav ping release a igual asterisco ping prioridad menos 10 vamos a traducir esto que a ver que a ver para la gente que que no 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 nos desenvolvemos con soltura con soltura en el inglés pues bueno vamos a traducir esto a tirar de google porque ya que más da si son cosas de la edad si ya google sabe todo de nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y dice que linux min ya no es compatible con la tienda de ubuntu propietaria o el código abierto snapd que se conecta al para más información para la noticia que publicará en su blog para instalar a snapd especifique su versión apt install snapd igual versión es decir que que te siguen permitiendo instalar snap ojo que linux min no es ninguna no es ningún dictador te sigue permitiendo instalar snapd pues con el comando apt install snapd igual versión poner la versión y puedes instalarlo donde versión es la versión del paquete snapd que desea instalar el paquete específico y como y como sabemos de esto pues muy fácilmente nos vamos aquí por ejemplo a gastar el paquete sinacti que viene instalado por defecto metemos nuestra contraseña taca 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 y algo se muere en el alma cuando un amigo se va vamos a cerrar aquí quítate de aquí no me llames dolores de mamelola snapd snap snapd ok instalando el paquete snapd ya tenemos tendríamos el soporte de snap activo aquí está donde está la versión porque no pone que la versión propiedades snapd no está vacía seguramente tendré que actualizar lo que pasa aquí inversiones 244 pues aquí inversiones habría que poner sudo apt install snapd 2.44.3 supongo yo supongo yo 2.44.3 entonces sería sudo apt install snapd 2.44 donde pone versión lo quitamos 2.4 2.44.3 ojo que me lío que me lío madre mía que más nos dicen por aquí bueno para obtener soporte completo de snapd linux min elimine este archivo es decir si quieres leñe que me ha salido aquí lo que no es que te calla el leñe ahí está si quieres si quieres el soporte completo de snapd linux min te deja utilizar el snapd a pesar de todo simplemente elimina esto este archivo el archivo de preferencias de no snapd como lo puedo eliminar no tienes que entrar no tienes que entrar porque hay mucha gente entra como como usuario root tenemos sudo sudo nemo no hace falta ponerse aquí sudo rm ok sudo rm y ahora arrastra es aquí dentro de la terminal y ya os sale la ruta de tc ap de preferencia pam 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 le dais a intro y con esto ya en quitáis esta restricción de snap y ya podéis instalar perfectamente snapd pam 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 y podéis tener soporte de snapd de completo en linux min si queréis si no queréis snapd lo dejáis correr como está y ya está vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo y bueno advertencia al hacerlo permite algunos paquetes de los repositorios apt ok para conectar su computador a una tienda comercial propietaria de desde la cual el software se puede ejecutar descargar y instalar y actualizar automáticamente con privilegios de root y sin preguntarle es decir lo que ya vimos en el vídeo anterior que las tiras al al instalar cromio se te instala la tienda de snap se te instala soporte completo para snapd pero no instala el punto de de cromio sino que te en verdad apunta hacia la tienda snapd de ubuntu y te instala el 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 snap ojo vuelvo a repetir es nada no es malo es una buena idea hay paquetes hay aplicaciones en el nas que a lo mejor no se encuentran no se encuentran por ningún otro método en ningún otro repositorio y si y los tienes disponibles en el nav a mí no me molesta en como tal lo que está molestando a mucha gente es esa imposición a la fuerza leñe que no tiene esa imposición a la fuerza de de que está mostrando ubuntu para que usamos es nacido si tenía que haber dejado como opción como un mensaje como una opción diciendo quieres usar en la o no tú eliges pero no toma es nada por un tubo sí o sí y te lo tienes que tragar entero snap aunque no quieras eso es lo que está molestando no el tema de snap en sí esto dejarlo claro pero si tú si tú te hace falta spotify por ejemplo la aplicación y no está en repositorios y están snaps subo apete insta al apete snap insta spotify te facilita tienes el paquete de nada te facilita la vida para para usar el spotify pues úsalo úsalo si quieres usar snap úsalo linux mint está diciendo cómo cómo usarlo cómo quitar eso ahora eso no yo creo que eso no molesta que si es nada en las aplicaciones corren una mejilla pero como y más ranca en las normales con el paso del tiempo lo irán corrigiendo no pero lo que molesta a esas imposición de ubuntu de comerte el snap con papas sí o sí yo lo veo así ojo bueno qué más tenemos por aquí e estimulados al propietario contenido en comparación para la similación del propietario contenido de un testar puede no debe ser editado parchado modificado de una manera por el equipo el equipo de desarrollo es decir que en el propio archivo de configuración te deja te dejan te dejan lo que ya comentaron a ellos aquí en su propio blog vamos a entrar aquí linux mint linux mint aquí lo que dijeron en las noticias d en el tema de mayo no el tema es nada decir en el propio archivo de configuración te están diciendo lo que ya comentaron aquí no en su artículo de lanzado en mayo no y bueno pues aquí lo tenéis ya sabéis si queréis linux mint sin snap ojo pues lo dejáis así y si lo queréis con en las podéis eliminar este archivo y si queréis usar algún snap pero sin eliminar este archivo podéis hacerlo con apt install o sudo apt install snap donde pone versión ponés la versión de snap bueno pues qué más podemos probar qué más podemos probar ya hemos visto esto pues vamos a vamos a hacer un intento para instalar cromio además creo que aquí en en omg ubuntu yo esto lo visto después en omg ubuntu comentan esto también linux v20 bloquea snap tal y cual tal y cual no aquí comentan también lo que ponen es archivo de configuración veis aquí esta noticia que acaba de salir hace unas horas bueno pompón empacaje pompón es una versión es decir lo que yo he comentado para instalar a nasi caray no en fin vamos entonces a vamos entonces a hacer un intento a ver qué pasa ok vamos a hacer un intento sudo apt y instalar que tendría que haber reiniciado porque se actualizó antes se actualizó antes del kernel pero vamos a hacerlo directamente así ok y sudo apt install cromio por ejemplo que el cromio que lo ha desatado todo cromio en browser supongo yo que aquí no pasará nada ojo cuidado se instalarán los siguientes paquetes nuevos cromio en browser se necesita descargar tal y cual tal y cual tal y cual y se ha descargado el cromio ojo cuidado se ha descargado del repositorio de linux min package linux min.com uliana upstream md64 con un browser ojo cuidado que pone aquí que se ha descargado desde 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 el de esto como se llame desde el repositorio de linux min ok vamos a abrirlo a ver qué tal cromio 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 donde está ch romio porque no me aparece aquí ch romio no viene copy bueno vamos a ver un poquito permitidme yo no veo que esté por aquí el cromio instalado no lo veo configurando pero al parecer puede que sea un paquete vacío no lo sé madre mía esta es de la sinastis esta taca 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 bueno vamos a ir probando poquito a poquito sin prisa pero sin pausa ch romio cromio en browser dummy package es decir que entonces no sería no sería el propiedades linux min dependencias archivos instalados versiones 2020 522 realmente parece parece ser que es un paquete vacío no parece ser que es un paquete vacío bueno vamos a vamos a ver una cosita permitidme ya que estamos aquí vamos a cerrar cerramos pestañas vamos a reiniciar estamos en la virtual box pero no va a pasar absolutamente nada sudo reboot taca 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 y taca taca vamos a reiniciar a esperar pacientemente que linux min que linux min bien tienen que entrar necesitamos en la virtual estos mensajitos con nuevos me pueden dar el nervios soy bueno buenísimo est … gato bonito el logo bonito el logo redondito este de nuevo dalinux min que es a mí me gusta a mí me gusta yo no os digo una cosa yo no suelo usar yo no suelo usar cromium no suelo usar firefox y suelo usar brave brave o suelo usar cromium no no sea por costumbres no por otra cosa no pero que es el que lo ha desencadenado el que lo ha desencadenado todo pero bueno ya hemos reiniciado con la actualización es tal y cual vamos a cerrar esta ventana si no si no está no está la lista es decir que era un paquete vacío ch romium era un paquete vacío es decir que no que han prohibido la instalación pero no han dado ninguna opción es decir vamos a empaquetar nosotros cromium que si no lo tenéis pues lo ponemos en nuestros repositorios personales pero si si tú prohíbes y no ha dado ninguna opción y tampoco feo y yo ni en mí verdad tampoco feo y yo bueno y entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle sudo apt remove ch romium vamos aquí cromium browser se liberarán 7 bits eso es nada eso nadie menos bueno qué pasa si qué pasa si si vamos a quitarle el soporte de él no es nap a linux min a ver qué pasa etc ap t y preferencias punto de ok vamos a hacer primeramente una copia de seguridad leñe vamos a hacer una copia de seguridad del archivo ventana nueva y cómo haces una copia de seguridad pues la meto en mi home y ya está el archivo fuerza luego lo quiero matar aunque esto una virtual que luego lo voy a destruir pero bueno así que de las copias de seguridad simplemente arrastro a mi hijo en el archivito de configuración y luego si lo quiero volver a poner lo dejo nuevamente etcp de preferencias puntual y ya está más simple que eso no hay nada en este mundo no no te vayas de este mundo sin sin probar pique pipa facundo bueno sudo apt install ahí sudo apt install sudo remove no remove no madre mía sudo rm como estoy sudo rm y nos arrastramos aquí ok taca ya no está ya no está el archivo ahora vamos a sudo apt update sudo apt update ojo cuidado ya está conectando con los paquetes de linux min repositorios ahora mismo hemos quitado la defensa de snap del castillo apt y a ver si hubiera algo que no hay porque se acaba de actualizar antes y ok sudo apt install cromium 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 esto es el dedo de la flechita me sale el último ahí están sudo apt no remueven a sudo apt install cromium browser vamos a hacer la prueba sin el archivo de que prohíbe snap de aquí vemos cómo se instalarán los siguientes paquetes nuevos cromium browser utilizará opstring claro es que no instalado snap de tenía que haber instalado snap de primero madre mía como estoy vamos a explorar primero vamos a eliminar nuevamente cromium browser y ya está vale sí sudo apt install snap de ok ya estamos instalando snap de de los repos de ubuntu como bien veis por aquí snap de 244.3 como vimos antes en 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 el archivito y ojo cuidado al instalar snap de después de haber quitado el archivito que prohíbe la instalación de snap aquí vemos como evidentemente ha creado lo que sería todos los archivos todos los enlaces para los archivos de configuración base etc existen de papá de app armor tal y cual y tal y por el bombón vemos todos los archivos para que funcione el soporte de de snap y se pueda instalar y se puedan instalar aplicaciones de snap de la tienda de de ubuntu ya ahora mismo acabamos de darle soporte a snap en ubuntu que no es nada malo ojo si te hace falta nada a lo que yo eliminar archivito de configuración ahí está la snap de y hay aplicaciones en snap de que te pueden servir la misma spotify juegos y cada vez van saliendo más aplicaciones vamos a ver ahora con chromium nuevamente sudo apt install chromium browser ok chromium browser ok bueno vamos a ver ahora parece ulyana pues parece que nos instalan nos instala cromium o es que simplemente habrá que poner cromium en vez de cromium browser estoy un poco perdido ahora mismo estoy un poco perdido vamos a darle a cromium simplemente a ver qué pasa no tiene candidato para instalación porque porque no tiene candidato para la instalación sin embargo el siguiente paquete lo reemplazan cromium bsu y si cromium bsu que no tengo ni idea vamos a instalar cromium bsu cromium bsu data pons pan 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 cromium bueno va a serle que sí y focal 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 por un beso tuyo tan 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 aquí tenemos y ahora nos vamos aquí a cromium y dónde está tenemos aquí una 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 liada con cromium madre mía tenemos una cromium bsu este es que yo no sé ni quién es cromium bsu parece que una cosa de hacker es una cosa tremenda madre mía madre mía que esto esto cromium bsu esto no es no es el navegador no no sé ni lo que no sé ni lo que pero supongo yo que que aclaró madre mía en tonto de mí tonto de mí perdóname tonto de mí soy un tonto y lo reconozco y lo digo que ahora mismo sudo pt remote lo reconozco y lo digo ahora mismo que soy un tonto como vamos a instalar desde repos y hay que instalarlo desde snap sudo snap una instal chro chro mi hombre ok ahora sí madre mía descargar es nada del canal estable configurar los perfiles de seguridad de snap hombre si ya hemos instalado el soporte completo de snap en linux min habrá que instalarlo vía snap porque está la tienda de snap estas cosillas aunque no me doy yo cuenta ya será la edad y bueno y qué pasa aquí cuando vamos a instalar snap cuando vamos a instalar el cromium a ligero ya hombre que estamos aquí esperando de todos no me no me no me tiente configurar los perfiles ahí se ha quedado venga vamos a configurar los perfiles de seguridad del snap snap de 7777 pero te vas a querer te vas a quedar ahí eternamente a no aquí está descargar en las core claro está instalando está instalando las cosas que yo ya había quitado en un tutorial que hice descargar una cromio desde el canal estable hay que bien qué bonito como como está la que maravilla que velocidad que el otro so que que podría o que porque que que porte 5 está instalando lo que le faltaba a osno se ha instalado aquí lo tenéis perfectamente que odisea que odisea con cromio madre mía que odisea aquí lo tenéis perfectamente se ha instalado cromio 83 0 41 0 3.97 por canonical y con la marquita verde ok ahora ya si tendríamos snap cromio tendríamos tendríamos cromio aquí mardito porque no me sale cromio seguramente habrá que reiniciar si yo lo pongo aquí ch erró mi punto se ha cerrado mi un browser madre mía esta es una auténtica sudo ribot vamos a vamos a reiniciar a ver qué pasa a ver si es que esto ya se está averiguando una mejilla lo que estamos liando con el navajador cromio y eso que yo no lo uso siquiera pero bueno es que es el paquete de la discordia de la controversia el el y tú más el olvídate de mí pega la vuelta como cantaba pimpinela bueno venga vamos vamos al lío que ya esto se está alargando demasiado y estoy quedando ridículo siento decirlo no voy a editar esto voy a subirlo esto quedando totalmente porque no sé ni cómo instalar cromio desde una así que bueno vamos a ver aquí nuevamente en internet aquí está hay que reiniciar hay que reiniciar cuando se instala una es nada para que aparezca para pasar que reiniciar y esto esto es como windows madre mía esto en arlindo no pasa bueno cromio por ti por ti estamos aquí todavía la mía venga aquí tenemos a cromio perfectamente perfectamente información de cromio a ver si quiere cargar 83 tan 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 aquí tenemos perfectamente ya sabéis el digamos la rama libre del navegador cromio donde cromio va desarrollando y luego para donde google perdón va desarrollando donde luego coge las cosas para hacer cromio aquí desde cromio no aquí lo tenemos cromio perfectamente que como veis salmorejogic.com salmorejogic.com pues aquí entra perfectamente navega perfectamente ya la podemos poner nuestras extensiones nuestras cositas para arriba para abajo etcétera 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 ya sabéis si queréis snap de en 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 linux min elimináis el archivo ese de de no me stop snap en donde yo lo he hecho antes e instaláis sudo apt install snap de y lo demás se se instalará lo que yo no sé en la tienda de unto esto vamos a poner aquí store para qué voy a mirar nada bueno para desistrar vía vía terminal vamos a hacer otra prueba por ejemplo sudo es nada instal spotify yo creo que está en snap no si no me equivoco vamos a ver si se instala spotify descargar en nada spotify el canal estable ok al final no va a gustar en nada y todo al final todo lo que lo criticamos nos vamos a ir ahí todos a snap porque es una paquetería que va a unificar una paquetería para unirlos a todos se ha instalado spotify 1 1 26 501 por spotify hay que ver la marquita por spotify si yo abro ahora spotify si yo lo abro pues evidentemente lo pongo la terminada vaya que no esté en él en él en el menú aquí lo tenemos perfectamente y veis cómo funciona una aplicación snap para meter nuestra cuenta etcétera no funciona bien que él no vamos aquí sonido de vídeos y ya se nos ha ido spotify no no es como cromio no es decir que no es tanto los paquetes snap que el rendimiento se irá corrigiendo como dije antes con el tiempo si no es el tema de la imposición de ubuntu de snap sí o sí pues yo creo que nada más el tema más importante era ese no el tema de snap como lo ha prohibido y cómo se puede recuperar el soporte de snap si lo quieres en linux min porque si lo quieres y te gusta linux min porque no vas a ponerlo no porque no vas a ponerlo está dentro de tu libertad no de poder usarlo de tu libertad de usuario estamos hablando de software libre de linux min estamos hablando de ubuntu de portosas porque no vas a usarlo si quieres así que bueno ya hemos visto cómo se puede volver a tener soporte snap en linux min 20 si no quieras para no lo quieras ese punto y nada más pues venga yo ya que me ha alargado demasiado lo siento lo siento lo siento mucho la vida y es así no lo ha inventado yo así se puede tener nuevamente soporte snap de linux min y si no quieres soporte no ha ganado lo que yo he hecho y ya está yo ya fernández yo ya 308 en twitter haciendo una revisión un poco loca por un beso tuyo loca de linux min 20 y ulyana me suena a hierba de esto que de hecho la comida ulyana porque es juliana y bueno y nada si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete y dale a like todas estas cosas que se dicen que se hacen etcétera 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 nos vemos en otro vídeo y ¡Gracias! ¡Gracias!